Vámonos con esto, saludando a todos los contactos de Facebook, también YouTube, esto que pidieron de mi alcalde, Abraham Gómez y mi compa Pablo Gaitán. Alcalde. Esta canción va dedicada a Palombra, Guadalupe, Torres López. Bueno. A todos los contactos de Pablito Gaitán y Abraham Gómez. Ya se la saben. Y esto que dicen más o menos así para todos ustedes. Ya se la saben. Apoyamos. Por ti, le dije de hacerle gestos al que brindar, y ser un externo en la herida. Gracias a tu desprecio, ahora sé lo que es llorar por el viento. Por ti, mi orgullo sea bueno en una botella, y el cielo tiene más nubes que estrellas. Haber te conocido, ha sido la peor de mi extranjera. Coracho de amor, de par en par y te voy perdiendo tus recuerdos. Perdiéndonos, no da si el dinero. Acabo sin sentido, besando tu fantasma en un rincón. Coracho de amor, borracho de amor, porque te amo y tú te sientes la gran cosa. Lo que me falta es lo que a ti te enviosa. Yo que solo tengo de oro este loco corazón, que me borracha de amor. Por ti, mi mundo se ha puesto una botella, y el cielo tiene más nubes que estrellas. Haber te conocido, ha sido la peor de mi extranjera. Coracho de amor, de par en par y te voy perdiendo tus recuerdos. Perdiendo los rodales y el dinero, acabo sin sentido, besando tu fantasma en un rincón. Coracho de amor, borracho de amor, porque te amo y tú te sientes la gran cosa. Lo que me falta es lo que a ti te enviosa. Y yo que solo tengo de oro este loco corazón, que me borracha de amor. No, no. Gracias por ver el video